Esta canción se la quiero dedicar a este día, a este día por juntarnos a hacer música. Los del otro lado de la cordillera, un abrazo de verdad, la música une. Esto es Hoy. Hoy, cuando miras todo lo que fue, volver a empezar, muchas veces fui. Cerca y distante, oh no, conteniendo todo por dentro, evitando por razas, golpes, bajos que duelen, perdiendo toda fe en la oscuridad de encontrar un motivo que, motivo que, oh oh, siempre ensocré. Hoy, cuando miras todo lo que me hace mal, no me irás. Si tú estás ahí. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Puedo mirar todo lo que fue Oh, oh, volver a florecer Y contigo ver un nuevo sentido Oh, no, que no se fume todo por dentro Evitando borrar sus golpes bajos Que no es, perdiendo toda fe Oh, 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 oh Dejo que se apague todo lo que me hace mal No miro atrás Y si algo queda todo en vivo Y lo vuelvo a cerrar Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Woo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video.